Bien, estoy que acompañado de Fernando Trueba, director y en este caso guardonat por la película La Artista y la Modelo. Enhorabuena por el premio. Gracias, muchas gracias. Bueno, en esta época que nos ha tocado vivir, que ustedes, la gente del cine, también están sufriendo esa subida del IVA cultural, ¿qué supone para la industria cinematográfica? Bueno, es que para nosotros es una acumulación de desastres, que lo del IVA es como uno más, muy gordo, pero es que no es el único. ¿Sabes? O sea, nosotros cada día nos roban y el Estado no nos defiende. No nos defiende ni la policía, ni los jueces, ni el gobierno, ni nadie. O sea, de los artistas no tienen propiedad, cosa que a mí, si quieren abolir la propiedad privada, vale, pero la de todos, la de los bancos también, ¿no? ¿Sabes? No solo la de los artistas. Entonces, nosotros tenemos la crisis, digamos, endémica del cine español, sumada a la crisis económica que estamos viviendo, sumado a la crisis tecnológica que ha cambiado la manera en que se produce, se consume y se comercializa el cine, y luego encima, pues un gobierno que está claramente en contra, que además va y te da puntillas cada vez que puede para ver si acaba con nosotros. Pues porque nos identifican con algún tipo de, quizá de rebeldía o de conciencia de algo y tal, cosa que ya me gustaría que fuéramos. Yo creo que a lo mejor lo somos ocasionalmente, esporádicamente, pero que en el fondo somos solamente gente que hace películas. A veces hacemos películas de risa para divertir a la gente porque la gente tiene muchos problemas y necesitan más reírse que una película social. Día Berlanga, que en términos de censura o en términos de las cosas que no son fáciles, era cuando el talent brollaba, ¿no? ¿Estarías de acuerdo en esa afirmación? No solo estoy de acuerdo, sino que la película que he hecho trata de eso, trata de cómo en los momentos muy duros de la historia, muy trágicos, muy negros, muy difíciles, necesitamos el arte para poder respirar, lo necesitamos más que nada, igual que el aire. Y esa es una necesidad humana, sino porque las primeras cosas que se conservan de los hombres son pinturas en cuevas o Venus, en términos prehistóricas, ¿no? O sea, quiere decir que era nuestra manera de vivir ya en aquella época, ¿no? Y los que hacemos hoy cine, pues seguimos haciendo lo mismo que los de las cuevas, pero simplemente con unas maquinitas nuevas que tenemos. Pues enhorabuena pel Premi, Fernando, y me gustaría que dejaras un mensaje de soporte y de leer a los afectados por el héroe a la radio y televisión pública valenciana. Bueno, pues todo mi apoyo, igual que a los de Telemadrid, lo que se está haciendo es un crimen. Hace poco había un artículo, no sé dónde era un periódico, diciendo, quizá ha llegado el momento de plantearnos si es necesaria la televisión pública. Me quedé absolutamente impresionado, porque yo lo que creo que lo único que habría que plantearse es si debe existir la televisión privada. Pero la pública, por favor, la pública que sea de la sociedad, o sea, la pública que no sea de un partido ni de un gobierno provisional, que sea al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad. Eso es lo que es absolutamente necesario. Porque, ¿de qué me sirve a mí una televisión que es de unos millonarios o de un grupo financiero? ¿Sabes? Que pueda producir esporádicamente un programa cojonudo, porque se les cuela o porque les interesa o porque es la manera de competir con la otra cadena. No, pero lo que hace falta es una televisión pública en el sentido amplio, en el sentido de que es para el público de verdad y es del público. O sea, la información es del público. La información es un derecho básico, absolutamente básico. La información no manipulada, la información libre, la información verdadera, la información neutral. Un abrazo fuerte, gracias.